Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo en la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino, sufrir y llorar Sabes que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo, ser suyo no más Cuando menos piensas nos brinda el olvido Y tu enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino, sufrir y llorar No vuelvas a amar No vuelvas a amar Y tu enamorado solo has de empezar Que es sufrir y llorar No vuelvas a amar Gracias por ver el video.